Esta raíz hace milagros, baja la presión, elimina la grasa del hígado, limpia el colon y devuelve la visión. Seguramente ya has comido de la raíz de la que hablaremos en este video, pero es posible que aún no conozcas todos los increíbles milagros que puede proporcionar. Y si te preguntas de qué raíz se trata, pues es nada más y nada menos que la remolacha, también conocida como betabel. Cuéntanos en los comentarios cómo le dicen en tu país a este alimento, betabel o remolacha. La remolacha es una raíz que aunque es conocida por casi todos, muy pocos conocen o aprovechan al máximo todas las capacidades medicinales que tiene esta planta. Es por esa razón que hemos decidido hacer este video y mostrarte algunos de los motivos por los que deberías incluir este alimento dos o tres veces por semana a tu alimentación. Y en el primer beneficio encontramos que reduce la presión sanguínea. Los nitratos que se encuentran en la remolacha son los responsables de aumentar los niveles de un compuesto conocido como óxido nítrico, el cual ayuda a que los vasos sanguíneos se expandan, mejorando de esta manera el flujo de sangre y bajando la presión. Tomar el jugo de la remolacha o comer la cocida es una gran forma de adquirir este beneficio. Es un suplemento perfecto para lidiar con este mal que aqueja a muchas personas en el mundo. 2. Protege tu corazón. Si has sufrido del corazón o estás en riesgo de una enfermedad cardíaca, la remolacha es una aliada para evitar que ocurra algo más grave. Los nitratos de la remolacha son buenos para mejorar la fuerza de nuestros músculos. El corazón al ser un músculo también se puede ver beneficiado. Medio vaso de jugo de remolacha en la mañana hará maravillas por la salud de tu corazón. 3. Aumenta tu resistencia física. Como mencionamos anteriormente, los nitratos de la remolacha le dan más fuerza a nuestros músculos y además mejoran la circulación del oxígeno en todo el cuerpo. Esto nos da como beneficio que sea posible ejercitarse por más tiempo o con mayor intensidad, sin sentir cansancio por mucho tiempo. 4. Combate las células cancerosas. Hoy en día existe un mayor riesgo de contraer cáncer, debido a todos los factores ambientales y productos industrializados que están a nuestro alrededor. La buena noticia es que todo lo que necesitamos para sanar está en la naturaleza, como es el caso de la remolacha. Esta planta contiene una gran variedad de antioxidantes como las betalaínas, que según alguna evidencia podría llegar a ser beneficiosas para combatir una gran variedad de cánceres. Aunque no es algo 100% comprobado, comerla regularmente no caería nada mal. 5. Controla la diabetes. Y si tienes diabetes o estás en riesgo, deberías usar la remolacha. En esta se encuentra un antioxidante conocido como ácido lipoico, el cual ha demostrado en diferentes estudios que reduce los niveles de glucosa. Además, contribuye a mejorar la sensibilidad de la hormona insulina. Pero eso no es todo. La remolacha también previene el daño neuronal que normalmente ocurre en los pacientes diabéticos. La mejor manera de consumirla para esto es agregarla en ensaladas en su presentación cocida al vapor. 6. Controla el peso. Si deseas perder peso o controlarlo, una de las hortalizas que debes agregar a la dieta son las remolachas. Este alimento tiene un aporte muy bajo en calorías y muy alto en fibras, por lo cual su consumo te hará sentir lleno por más tiempo, sin necesidad de estar picando entre comidas. Su bajo aporte calórico la hace ideal para comer a cualquier hora del día, sin tener que preocuparnos. En 100 gramos de remolacha cocida hay solo 44 calorías. Así que la próxima vez que busques algo saludable para cocinar, busca una receta que incluya la remolacha. 7. Combate la inflamación. La inflamación ocurre cuando el cuerpo está luchando contra un invasor, como por ejemplo una infección o lesión. Cualquiera sea la causa, la remolacha es un alimento que ha demostrado grandes capacidades para combatir la inflamación que se genera por la liberación de sustancias proinflamatorias. El compuesto que le da ese color morado a la remolacha se conoce como betalainas y son indicadas para tratar los cuadros de inflamación. Además de consumir los medicamentos antiinflamatorios recomendados por su médico, es bueno agregar un poco de remolacha para acelerar la sanación. 8. Fortalece los huesos. Nuestra estructura ósea que soporta todo nuestro peso también debería ser consentida y cuidada. Para cuidar de nuestros huesos, es vital consumir alimentos que contengan los componentes necesarios para que estos funcionen adecuadamente y se desarrollen como es debido. Una gran forma de proteger al sistema óseo es consumiendo remolacha. En esta hortaliza hay importantes componentes nutricionales como son el magnesio, cobre y folato, compuestos que además del calcio, son necesarios para el crecimiento y fortalecimiento óseo. 9. Sana tu hígado. Nuestro hígado es una verdadera máquina. Este se encarga de procesar las grasas y desintoxicar el cuerpo del exceso de sustancias que pueden resultar peligrosas para el funcionamiento orgánico. Y aunque la función del hígado es limpiar, también debemos ayudarlo a que él se limpie y pueda funcionar sin problemas. La limpieza del hígado lo logramos consumiendo bebidas, plantas y alimentos que lo ayuden a desintoxicarse y depurarse. La remolacha es un alimento que puede ser útil en ese objetivo. El consumo de esta planta ha demostrado que incrementa un conjunto de enzimas digestivas desintoxicantes, las cuales protegen, cuidan y limpian al hígado. Para este fin, es útil el consumo de jugo de remolacha o comerla en ensaladas. 10. Protege tu visión. En las remolachas, como lo indicábamos anteriormente, hay un compuesto llamado luteína. Este compuesto ha demostrado su eficacia en el control y prevención de las cataratas y la degeneración macular. Cuando se consume remolacha con regularidad, es posible prevenir la pérdida paulatina de la visión. Incluso en algunos casos, se ha demostrado que puede ayudar a recuperarla. Todo eso gracias a la luteína y otros fitoquímicos que incluso pueden ayudar a reparar y proteger los tejidos nerviosos que interactúan en la visión. Y así, llegamos al final de esta lista de beneficios que aporta la remolacha. Para aprovechar todos los beneficios que aporta la remolacha, solo la debes agregar a tu alimentación. La puedes consumir cruda, cocida, en jugos, en sopas, ensaladas o como se te ocurra. Consúmela frecuentemente y aprovecha sus propiedades. Cuando se consume remolacha, es normal que la orina y eses cambien de color, así que no te preocupes si esto te ocurre. Comparte este video en todas tus redes sociales si te gustó y por último te invitamos a ver algunas de las recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias. Te invitamos a descargar nuestro libro 50 alimentos que sanan el cuerpo según la ciencia. Te dejamos el link en la descripción. Comparte este video con todos tus amigos y familiares y visita nuestra página web de todoensalud.org para más información sobre el cuidado de la salud.